que así sea porque no así es porque si no fuera así no le no le pusiera la cara digamos acá presente va al principio no lo llegaba a asimilar no que cuate ese que no se pedía los parones así fue que nos conoció y ya para que resulte así como que le dio la espalda ahí sí que ya como que hasta ahí llegó la como lo decía lo dice que también va prefiero ser realista y decirle las cosas como son a que venga yo y le diga no fíjese que saber cómo son las cosas ya sería estar jugando tanto como como esté y pues poniendo mal a otra persona entonces prefiero ser sincero y decirle sí y pues las cosas son así pues que más le puedo decir que no le puedo decir más ni le puedo agregar más porque así pasaron las cosas Luis y yo sé que pues usted andaba más que todo con ella y todo va pues las cosas pasaron y pasaron y de ahí para allá pues fueron cosas de dos adultos va y de ahí para allá pues no voy a decirle que solo fue culpa mía ni a ella porque tampoco fue así la cosa que Luis estaba diciendo de que él quiere seguir apoyando a aquel iba pero aquel pensaba que era de mar por eso te digo el punto salta de que yo a él le digo de que vos se puede malear o algo que no por eso como le digo yo a él si él en verdad la quiere y como él dice verdad yo no le estoy ni quitando el impulso ni le estoy diciendo ya por eso no no se le acerque no tampoco va porque muy claro también verdad que si él siente algo pues como le digo yo lo que es y pues pues si es mío y la criatura pues yo me voy a acercar no habría ningún problema con tu persona si él decide apoyar a aquelí porque él está diciendo que todavía tiene intenciones de apoyar pues como digo para mí no hay problema igual yo la apoyaría también a ella no hay ningún ningún problema feliz de los tres si no que le va a apoyar si acá no se acude no pues si yo la apoyaría digamos en el trabajo y todo porque más para allá pues tampoco no tengo la posibilidad verdad y pues si usted le echaría la mano pues que buena onda también de su parte va estaría echando de la mano a mawish también si si a todos se ayudaría a mawishito no es que usted ya lo agarra en otro sentido no o sea todo se ayudaría y echó un poquito de la mano más y ya felices los cuatro ahí solo uno agarra la onda que va a la onda no pues si si es que le echa la mano aquí yo estoy levantando falsos ahí dicen de que yo soy el que levanto falsos igual que uno viene a echar la mano a mawishito no son falsos vamos pero tampoco podemos señalar vamos porque fue que si lo que pasa es que aquel nunca pensó que vos o sea vos eras o sea vos eras porque él a mawishito le echaba la culpa si voy no puedo estar diciendo para que puchica mawishito Dice que él es tu cuate, entonces... Sí, díganme. ¡Ay, Dios mío, muchachas! ¿Ah? Dice que era cuate. Eso sí. Dice que era cuate. Eso sí. Entonces ahí sí ya... ¿Sabes cómo lo tomaría si todavía con un cuate? No podemos decirle ni si ni no, porque ahí sí que él está... ¿Toma su decisión, más vos? Sí. Sí, pero como... No sé qué... Yo, por eso yo pensé, dije yo... Como yo le dije que ya la atención a ella estaba muy grande, muchachas. Yo lo único que dije, muchachas, se me ocurrió de que... Dale una su agua a aquel o una su coca para que se vaya a refrescar afuera. Y nosotros nos salimos, ya que se quedó todavía platicando. Ahí sí saber qué platicar, porque no me consta, no escuché. Y no me fui a meter, porque vos sabés de que... A pesar de que todo ha sido público, vos, hay cosas que tal vez... De una vez ya se van al privado, vos. Que están ocultas y seguirán ocultas. Y ahí sí ya no sé exactamente qué, qué platicaron, vos. No sé si le despidieron, vos. Vos, pero como decís, Valluís, de que vos decís que le dijiste que le ibas a apoyar y todo eso. Eso es lo que le estabas diciendo. Sí, eso fue lo que le dije. Ah, ya, 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 entonces... Bueno, ahí... Te agravé ese. Vos, pero no te preguntás si ibas a regresar o algo así, entiendes? No. No? No, ahí... O sea, no te dio esperanza ni carreta también. No, ahí sí no, no. O sea, que fuiste vos el que más que todo se lanzó. O ella. Eh... O sea, como tirar, digamos, para seguir conociéndose y toda la cosa. O seguir ahí al pendiente. Pero le dijiste así, vos, para que no se sintiera mal, o ahorita ya no te vamos a volver a ver. No se va porque puede pasar, vos. Obviamente, para no se le sentir mal, puedes decir que ya no te vas a seguir apoyando, pero... Tal vez ya este es el último. La crisis iba yo puro, le dije, va, que... Que el... Pasó, pasó, ahí ahí. No, no había nada que... Nada que hacer, va. No podía regresar en el tiempo y cambiarlo. No. Ajá. Pero le dije que... Si le podía echar la mano en algo, va. Que se le ayudaba. Ajá. Qué buena onda, vos. Qué buena onda. Ahí está la cosa. Y cómo la ves aquí, vos, Luis. Bueno, yo sé que tenés trabajo, vos, porque si no estuvieras todo el tiempo ahí detrás de... Y fíjate, vos, que eso es lo malo también de un hombre, vos, de que... Si uno quiere tener sus cositas, vos, Luis, tiene que estar trabajando. Y mientras estás trabajando, vos sabés de que... Lamentablemente, vos, puede... Se le pueden adelantar a uno, aunque no quiera, vos. Sí. En este caso, pues, Luis, seamos sinceros, no lleva ninguna relación con él, pero como... A ley el trabajo no le permitía, tal vez, venir día a día, o ver aquí y allá. A ley, va, terminó pasando lo que está pasando, porque igual aquí ya tampoco, como... Te fuiste sin... Te fuiste sincera, vos, no se sentía un compromiso contigo, vos. Pero en este caso, por ejemplo, Luis, verdad, en caso de que... No se lleve el proyecto con, digamos, contratándote a vos, digamos, para hacer ese trabajo. Este... En caso que necesitamos un día de trabajo por ahí, o avanzar en algo, ¿Lanteas vos echarte una vueltecita por acá, o cómo? Bien. Para echar la mano ahí en la construcción, o algo así. Bien. Como dijiste vos que iba a echar la mano, yo estoy abusando, ya la confiaba. No, pues, no, eso sí. ¿Qué fuego estás tomando ya? Es que es en serio. Ah, es en serio. Ahí está, entonces, ahí sí ya quedamos claros. Ya cambiamos, ya. Ahí está, bueno. No le pregunto a vos, porque prefiero salir de dudas. No, es el que me esté pasando de abusivo a vos, llamándote vos, y vos dijiste que ibas a ayudar, y qué onda veniste. En cambio, ya con seguridad, vos ya cambia la cosa. Está grabado, ¿no? Así va. Está grabado. Sí, porque si él dijiste, no, pero él mismo lo hizo. Ahí está el video, miren. Si no va a ser como Cumes, que no tiene palabras. Ajá, sí. Claro. Es Cumes. Pero no está grabado. Es lo bueno. Pues sí, vos. O sea que sí se podría en este caso, Luis, así, digamos, por día o un día, que de verdad, tal vez vos te desocupé, digamos, unos dos, tres días, porque a veces hay descanso, ¿no? Ajá. Entonces... Pues sí, como puedan llevar el proyecto de acá, no sé cómo lo van a hacer, si de un solo, la van a llevar así por paso, no sé. Pues fíjate de que por parte, ¿no? Ajá. Por parte va a ser. Yo también. Se puede. Se puede. Ajá. Pues fíjate que ahorita lo que vamos a hacer vos, es que cuando ya estemos listos, te vamos a avisar, dependiendo cómo esté de tiempo, como vuelvo y te repito, ¿verdad? Sí. Es decir que ustedes son dos albañiles. Sí, ahí tienen que avisarme, va, para yo, yo organizarme ahí ahí. Ya si en caso no te des tiempo y nosotros necesitamos arrancar, pues igual arrancaríamos con algún albañil de por acá, porque ahí sí. Ajá. Sí, porque después de que termina la temporada de mango, viene la lluvia y yo. En todos lados, así ahí está. Seis, cinco meses, casi seis meses de lluvia. Ajá. 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 pues ahí me confirman pero si te antes de meterse una casa de ese tamaño más o menos así tiene que ser esa onda vamos ya vamos entonces porque está ya mucho sol muy bien amigos vamos a ver este vídeo hasta aquí porque ya nos llegó la hora de marcharnos así que hasta la hasta la próxima te vamos a pasar dejando vos ahí donde te recogimos y ahí para allá pues te deseamos buena suerte y buena onda y por hacerte presente en este día nosotros no íbamos a tener mucho tiempo pero como la noticia era muy importante dejamos los demás por otro lado y le dimos prioridad aquí a luis pero sabes de que quiero no a vos la noticia tenía que dar a conocer hoy mañana bueno pues michael hasta la próxima nos vemos papá gómez papá gómez se te agradece por esta serie adiós papá luis ahí estamos ahí estamos